La vicepresidenta de la firma TOWS, Rosa TOWS, ha visitado la isla de La Palma. El motor principal que ha impulsado esta visita es el acuerdo de colaboración entre la Escuela de Arte Manolo Blanik y la empresa internacional, por el que alumnos y alumnas del ciclo de procedimientos de joyería artística de la escuela tienen la oportunidad de realizar el módulo de formación teórico práctico en la primera escuela TOWS de joyería y oficios artesanos. Rosa TOWS ha podido conocer en primera persona el taller y la dinámica del trabajo del ciclo, así como a sus aprendices. Es una visita importante que la presidenta de una gran compañía como TOWS venga a la escuela a conocer en situ lo que es el desarrollo del programa de formación y de colaboración que existe con la Escuela de Arte Manolo Blanik. Para la Escuela de Arte Manolo Blanik es una gran ilusión que Rosa TOWS haya acercado a nuestro centro para conocer en vivo y en directo los estudios que aquí hacemos, cómo se forma el alumnado y poner en valor los estudios de joyería que aquí se imparten. TOWS lleva en las islas casi 20 años, así que para nosotros ha sido una zona muy importante en la que siempre nos hemos sentido muy bien acogidos y la verdad es que fue una grata sorpresa además conocer que existía esta escuela, con lo cual no lo dudamos ni en un momento, ni tampoco dudó la escuela en adherirse al programa cuando se lo planteamos. Sara Luis y Cristina Hernández, alumnas de la Escuela Manolo Blanik, fueron las primeras alumnas de la Escuela TOWS de Joyería y Oficios Artesanos. Durante la visita Rosa TOWS les hizo entrega de los diplomas acreditativos de su formación. Ha sido una gran experiencia y ya no solo lo que puedes aprender de esos profesionales que llevan toda la vida trabajando, sino que nos hicieron sentir como en casa, todo fue un sueño. En el acto también se ha presentado a Silvia y Lizamar, las segundas alumnas del ciclo que acudirán a la Escuela TOWS. Y este año queremos seguir y por supuesto vamos a seguir con las escuelas que nos apoyaron el primer año más algunas otras que vamos a añadir. Que disfruten, que disfruten y que aprendan todo lo posible porque son grandes profesionales y es una oportunidad única. Se ha aprovechado la ocasión para poner en valor la importancia de este tipo de colaboraciones que impulsan el trabajo y el talento de los alumnos y alumnas de la Escuela de Arte Manolo Blanik en La Palma. ¡Gracias!